Hola, ¿cómo están? Yo soy Sandrito Oficial, te mando muchos saludos para ti y para toda tu familia. La finalidad de este video es agradecerte, agradecerle a todas esas personas que han formado parte de este maravilloso proyecto que ha sido enjarrar este templo, esta casa del Señor. Muchísimas gracias por tu aportación económica, muchísimas gracias por tus oraciones, porque se ha concluido la primera etapa que ha sido enjarrar. Los laterales del templo y la parte de enfrente, así como la parte donde está la sacristía. Muchísimas gracias. Tenlo por seguro que Dios va a recompensarte al ciento por uno. Muchísimas gracias a las personas que están al frente del proyecto. Muchísimas gracias de antemano a las sacristanas. Dios las bendiga siempre. Dios ve su trabajo, Dios ve su esfuerzo. Y les mando muchos saludos, muchísimas bendiciones y que Dios las bendiga siempre.